En el Hospital Regional de Moniquirá conmemoramos la lucha por los derechos de las mujeres y siendo coherentes con tan importante fecha, apoyamos y enaltecemos el trabajo realizado por cada una de las mujeres que hacen parte de nuestro equipo de trabajo, en la cual actualmente contamos con 236 mujeres quienes desarrollan las actividades en áreas asistenciales administrativas y las cuales también hoy el 66% del equipo directivo está conformado por mujeres. Son mujeres que fortalecen, enriquecen la prestación de nuestros servicios de salud, que cuidan la institución desde su quehacer profesional y que están con nosotros por su profesionalismo, por su humanismo, su sentido de pertenencia y entrega siempre al servicio de la comunidad. A todas las mujeres un abrazo inmenso de cariño, de solidaridad y sobre todo del reconocimiento más grande por esa labor digna que el mundo les ha deparado. Nosotros, el Hospital Regional de Moniquirá, tenemos los puertos abiertos para que ustedes, las bellas mujeres de nuestro municipio, de los municipios aledaños, reciban el mejor servicio de parte nuestra, en pro de su salud, en pro de su bienestar. Asimismo, nuestros compromisos con las mujeres de Moniquirá, de la provincia de Caute y el sur de Santander, en donde siempre encontrarán en el Hospital Regional de Moniquirá las puertas abiertas para acceder a servicios de salud con calidad y oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.